¿Qué es la Nicaragua? Dinauramos en Confidencial un nuevo proyecto periodístico para cubrir la otra Nicaragua, la de los 800.000 nicaragüenses que han emigrado a distintos países del mundo, algunos para escapar de la persecución política y otros para buscar oportunidades económicas para ellos y sus familias. Nicas Migrantes se llama este micrositio de Confidencial para estrechar las redes de comunicación entre los nicaragüenses en el exterior y su país y el ejercicio de su derecho en Nicaragua y también para contar las historias de éxito de los nicaragüenses emprendedores que se destacan en diversos campos profesionales, artísticos, científicos y empresariales en todas partes del mundo. Y a propósito de Nicas Migrantes, Cindy Regidor nos cuenta la historia del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, exiliado en Costa Rica desde mediados de 2019, cuyas raíces en este vecino país desde hace más de 40 años le permite entender un puente cultural entre Nicaragua y Costa Rica. Gracias don Luis Enrique por esta entrevista. ¿Cómo se encuentra? Pues relativamente bien, si se puede decir eso. Lejos, pero nunca ausente de la patria. Don Luis Enrique, ¿hace cuánto salió de Nicaragua y desde cuánto está aquí en Costa Rica? Yo salí definitivamente, digamos, desde entonces no regreso, un primero de agosto del 2018. Había salido para hacer dos, tres conciertos, no recuerdo si Guatemala y otros países, en el mismo 18. Pasarán los días, los meses, los años, nadie olvidará cómo nos cambió la vida. Pero en la medida que se fueron poniendo las cosas más difíciles, más complicadas, este primero de agosto del 2018 ya pensé definitivamente no regresar a Nicaragua. Mientras no hubiera condiciones para regresar, hasta ahora pienso que no las hay. No solamente por la situación política, sino por la situación socioeconómica. No hay trabajo, es decir, no es una Nicaragua normal. Y la pandemia vino a agravar todo esto. Entonces me vine para... Primero estuve un año entre Canadá, Estados Unidos y Centroamérica, ¿no? Haciendo conciertos, giras, etc. Dichosamente, ¿no? Y desde julio del 2019 nos venimos para Costa Rica, que está más cerca de la patria. Y nada, es mi segunda patria también, Costa Rica. Y es un país que yo quiero mucho y tengo, como dice la gente, una base social para mi trabajo que me permite... Yo venía a Costa Rica mucho, venía tres, cuatro veces al año, todos los años, ¿no? Como parte de mis salidas al exterior. Pero ahora es una Costa Rica para vivir, para sobrevivir. Y es difícil, ¿no? Porque es otra Costa Rica además de la que yo viví en los años 70. Precisamente quería preguntarle de esa época. Usted vino por primera vez y vivió por un largo periodo cuando era estudiante. Sí, imagínate que yo me vine de 22 años a estudiar medicina a la Universidad de Costa Rica. Cuando la Universidad de Costa Rica era prácticamente la única universidad del país. Habían muchos nicaragüenses estudiando. Pero la pasión por la música, ese gusanito que traíamos desde niños, me hizo tomar conciencia de que realmente... Y había condiciones para acá, que no había en Nicaragua, para poder iniciar un camino largo en este oficio de la música, de la poesía, del arte, de la cultura. Era sorprendido por todo lo que miraba en un país, apenas a 8 horas de distancia, tan distinto, te estoy hablando de 1967. Acababa de pasar una enorme movilización que convocó Fernando Agüero, que se convirtió también en una cosa horrible. Porque fue reprimida por la Guardia de Somoza, de tal manera que salí marcado además por eso. Y cuando vine a Costa Rica yo vi la enorme diferencia de vivir en una democracia. Había nicaragüenses que se habían venido después de que se reprimió a todo el sandinismo, después que asesinaron al general Sandino. Desde esa época, o sea, de los años 35, 34, 35, empezaron a emigrar. En esos años yo era de los tan pocos nicaragüenses que venían aquí que me decían el Nica. Como a César Meléndez, muchos años después. Entonces, yo al comienzo me molestaba un poco, porque me decían, pero usted no parece Nica. Bueno, no soy el típico nicaragüense, no soy chiquito, moreno, pelo, lacio, quizás eso. Yo tenía muchas esperanzas de regresar a Nicaragua pronto. Me recuerdo que en esos años escribí una canción que se llama Volveré a mi Pueblo, precisamente. Por aquel camino, sembrado de ayeres, ranchos y dolor, buscaré los cerros y en los alambrados, los viejos dolores que el tiempo dejó. Tenía mucha nostalgia, ¿no? Del país, de la familia. Pero Costa Rica también le marcó como artista, ¿no? Fue aquí donde decidió dedicarse de lleno a la música, formó parte del grupo Los Rufos, también formó parte del movimiento de la nueva canción costarricense. Así es. ¿Cómo siente que definió su carrera, su personalidad, esta estadía en Costa Rica en ese momento? Bueno, yo no hice ningún cálculo cuando empecé, un poco irresponsablemente, a buscar ese camino del canto popular. Yo dije, yo quiero expresar lo que yo siento a través de una canción que, si bien es cierto, tiene raíces nicaragüenses, se reafirma en Costa Rica y es latinoamericana. Yo creo mucho en eso. Por eso te decía que mi patria es la música, mi tierra es Nicaragua, pero mi patria yo siento que es la música. Empecé a escribir mis primeras canciones, que eran sociales, no políticas, que hablaban de los terratenientes, del abuso, de la diferencia, de que los campesinos no tenían tierra y todo eso. Y estoy hablando ya del año 70. O sea, pasaron tres años que precisamente fue mi primera experiencia de la música con los Rufos, que la mayoría eran cover internacionales en español. Es por eso que yo quiero a tu lado regresar. Pero yo también empecé a escribir canciones para el grupo. Esa generación fue una generación para mí muy privilegiada, porque se dan las contradicciones más grandes en el mundo. Y es la época en que, de la guerra de Vietnam, era la revolución cubana. Toda esa historia que nos tocó vivir a nosotros nos alimentó mucho. Yo creo que para bien, ¿no? Y entonces reafirmo yo en el canto social mi decisión de cantar. Vivir de eso estaba difícil. Entonces yo tenía otro tipo de trabajo. Vendía equipos de audio con un amigo que me invitó a trabajar ahí. Trabajé en una discográfica, en la CBS Indica. Trabajé en una discoteca poniendo música. Y después, finalmente, dichosamente, me reclutaron para fundar una universidad, la Universidad Nacional de Heredía. Y soy fundador de esa universidad en 1973. Y terminé militando en un partido de la izquierda costarricense, el Partido Vanguardia Popular. Vos me hablabas del movimiento La Nueva Canción, precisamente cuando empiezo a juntarme con estos amigos costarricenses, chilenos, porque está el exilio chileno también en esos años. Venezolanos, porque Costa Rica siempre fue, hasta el día de hoy, un país que ha recibido y ha sido solidario con estas inmigraciones o exilios. Bueno, después hay una mezcla, a lo mejor, de esta nostalgia de la que me hablaba, de todo el recorrido como artista que había hecho, esa sensibilidad social. Y sucede el triunfo de la Revolución Sandinista. ¿Es eso lo que le lleva a regresar a Nicaragua para construir ese nuevo país? Yo siempre iba a Nicaragua una vez al año. Y desde el 71, es una historia increíble, me encuentro con que mi hermano Carlos también está haciendo canciones. Está haciendo canciones sociales y algunas cosas políticas. Y a partir de ese momento empezamos a hacer actividades políticas en Nicaragua con mi hermano Carlos. Porque a él ya lo habían invitado del grupo Gradas a hacer conciertos en las gradas, precisamente, de las iglesias en aquel tiempo, por la liberación de los presos políticos del Frente Sandinista. Decime, vos, qué increíble lo que yo siento hoy, después de todos estos años, ¿no? Desde entonces yo no regresé hasta el 79. Pero yo no tenía ninguna militancia con la guerrilla. Es más, ni estaba en ese tiempo de acuerdo con la lucha armada. Pues, siempre he sido pacifista y nunca me ha gustado el militarismo ni nada de estas cosas. Y escribía sobre eso también. Las siguientes canciones, de los 70 hasta el 74, precisamente. Creo que cuando yo escribo La Venancia, Pechos de Cabra. Y ya entonces hablo de la guerrilla. Y empecé desde entonces, porque empezaron a darse las condiciones para la solidaridad con Nicaragua. Lo que parecía imposible, que era derrotar y derrocar a la dictadura. Entonces yo me planteo la esperanza más real. Y escribo, y hago un disco, en 1979, imagínate, que es casi una premonición. De esa, que se llama Amando en tiempos de guerra. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños. Después de ese disco, ¿qué era? Empezaron, fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cinco meses después, ¿qué iba a decir? Triunfo de la Revolución. Aunque yo no me regresé inmediatamente. Porque yo decía, después de vivir tantos años acá, no me puedo ir así nomás de este país. Hice una gira que se llamó Gracias Costa Rica. Luis Enrique, usted no ha sido el único que ha tenido que salir de Nicaragua, de su familia. Su hermano también. Su sobrino Luis Enrique, que también lo ha puesto y lo ha plasmado en sus canciones, en su biografía. ¿Cómo cree usted que la migración nicaragüense impacta en nuestra identidad? Decía Pablo Endero Cuadra que los nicaragüenses siempre hemos estado en permanente éxodo, por alguna razón. Inclusive dentro de Nicaragua, porque el terremoto te desplaza, la erupción del volcán te desplaza, el paso del huracán te desplaza. Yo creo que Nicaragua es uno de los países que más emigraciones tiene, que más familias desmembradas tiene por esta situación. Y es una realidad muy dura, que de todas estas cosas hay que sacar lecciones. Bueno, puedes echarte a morir. A mí no me gusta este asunto de que la migración no tiene por qué venir a pedir limón en ninguna parte. Tiene que ganarse el pan honradamente con el talento y las condiciones y las capacidades de cada uno. Y sobre todo la solidaridad entre nosotros mismos. Es muy importante. Y otra cosa importante del exilio y de las emigraciones es que los nicaragüenses siempre queremos regresar a Nicaragua. No importa cuántos años pasen, siempre tenemos la maleta hecha. Eso es un hecho. Esa cabanga, esa nostalgia por la patria, ese mal de patria, esta necesidad de sentir, aunque sin ser chauvinistas, nosotros somos muy nacionalistas. Yo creo que si hay un cielo nicaragüense, hay una atmósfera en aire nicaragüense, y eso es muy propio de nosotros. Cuando uno es joven y emigra, no es lo mismo cuando ya tiene más de 60 años. Entonces, aprovechar, aprovechar todo el tiempo para estudiar, para crecer, para aprender, para ampliar el horizonte, la mente, absolutamente todo. Es una lucha, es una lucha y donde la solidaridad del país en el que te toca vivir tiene que ver mucho. Te decía a todos los nicaragüenses, creo que queremos regresar a Nicaragua, porque nos planteamos y nos replanteamos a esperanzas y sueños, y no dejamos de, esa otra, una linda terquedad que tenemos los nicaragüenses, de creer que puede haber un futuro mejor, aunque yo no lo vea. Cuénteme de su exilio, esta vez que tuvo que salir y que asentarse aquí en Costa Rica fue muy diferente a la primera vez. ¿No lo planificó? ¿Usted no pensaba salir de Nicaragua? ¿Cómo le tomó toda esa circunstancia? Me hice un plan, un plan sin saber qué iba a pasar, ¿no? Cuando llegué a Costa Rica y empecé a buscar a mis amigos, acuérdate, yo te decía que venía tres, cuatro veces al año, entonces conocía espacios, lugares, teatros, auditorios, etc., universidades y además los artistas. Pero no fue fácil porque no tenía una residencia, tenía que buscar la residencia permanente en este país para poder trabajar. Pero aún empezando a trabajar yo vi la dificultad porque, bueno, la mayoría de mi repertorio es un repertorio propio, o de mi hermano Carlos y, de alguna manera, todo es nicaragüense, ¿no? Entonces, interesa a los costurrecenses escuchar a un nicaragüense que viene a hablar, y peor se viene a hablar de problemas, ¿no? Entonces, pero curiosamente, se hizo, es que increíble eso, yo no sé cómo se puede llamar eso. Bueno, primero me pareció un déjà vu, ¿no? Es decir, yo me fui hace 41 años de aquí y regreso con 75 años, bueno, 74 años tenía entonces, y ahora ¿qué voy a hacer? Y encuentro que hay un eco de lo sembrado quedó y se cosechó. Y la gente, increíble, es más, yo no creía que la gente conociera tanto mis canciones. Claro, yo también escribí canciones para esta realidad, para Puerto Limón, que fue el primer puerto del Caribe centroamericano que conocí, la primera expresión de la africanidad en Centroamérica. Y escribí una canción que se llama Congolí Xangó. Y escribí otra canción que se llama Zona Bananera, y escribí una canción para una urbana, para una viejecita que andaba por el centro de San José, que todo el mundo conocía, que se llama Muñeca. Y Pobre la María fue una canción que primero... Tuvo éxito en Costa Rica y casi de rebote en Nicaragua, imagínate vos eso. Estoy solo con mi guitarra y empecé a hacer cosas solo con mi guitarra y con otros amigos que me invitaban a su concierto, en lo que vino la pandemia. Y entonces eso frenó todas las posibilidades de hacer cosas presenciales y nos obligó, en circunstancias muy difíciles para mí y sin ningún conocimiento, de hacer cosas virtuales y hacerlas como nosotros queremos hacerlo profesionalmente, y una cosa que me hizo pensar mucho, en qué puedo yo darle a este pueblo. No hay mal que dure cien años, mi pueblo que lo resista, los días tienen contados, el régimen orteguista. Y cómo puedo agradecer, que siempre lo hago, cuando hablo en los conciertos, agradezco muchísimo las puertas abiertas para la migración nicaragüesa, o sea, en general para cualquier tipo de migración, pero especialmente para el nicaragüense. Peor en estas circunstancias, estos tres años tan difíciles y tan dolorosos. Entonces escribí una canción que se llama Tendrá que florecer la primavera. La vida volverá a su rutina, al consumo, al estrés, al egoísmo. Valió la pena entonces, me pregunto, la cuarentena que juntos compartimos. Que está dedicada al problema del COVID. Y esto fue mi primera canción para proponerla desde Costa Rica, y con músicos costarricenses, productores costarricenses. Fue patrocinada por la Municipalidad de San José, y ahora estamos haciendo un video, y va a ser el lanzamiento quizás en próximos dos meses. No me quiero crear falsas expectativas, ¿no? Sé que vamos a regresar. Pronto, no lo sé, lo dudo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero no puedo estar con los brazos cruzados, esperando que caigan condiciones inigradas para regresar. Como dice Carlos, mi hermano, nosotros somos como los pájaros que no se jubilan nunca. Vamos a cantar hasta que, clic, nos haga clic, Dios, y diga, bueno, hasta aquí está bien. Este pueblo ya volcó, por justicia y libertad, este pueblo decidió, en las calles la unidad. Ha dicho que quiere regresar a Nicaragua. ¿Qué tiene que pasar para que usted se sienta seguro y firme en una decisión de regresar a su país? Coincido totalmente, yo diría que con todos los nicaragüenses. Mientras hayan presos políticos, creo que no debo regresar a Nicaragua. Y de ahí empezamos a contar. Si no hay libertad de expresión, si no devuelven lo robado. No porque sea lo último, es lo primero, pero sé que no se puede hacer inmediatamente. Que haya un gobierno que nos permita, en primer lugar, que se haga justicia por todo lo que ha pasado, sobre todo en estos últimos tres años. Pero también es una lección para los nicaragüenses. Entonces no es un problema de tres años, es muchísimos años. Pero la rebelión de abril marcó un momento, un antes y un después en la historia reciente de Nicaragua. A doscientos años después del llamado bicentenario, nada ha cambiado. Doscientos años de corrupción, de golpes de Estado, de cuartelazos, de revoluciones, de rebeliones, de tiranía, de dictaduras. ¿Qué podemos? Yo no voy a celebrar nada. Puedo conmemorar, eso sí. Porque ha pasado un río de sangre en estos doscientos años inmensos, ¿no? Y nada, pues, quiero regresar a Nicaragua. Yo no digo cuando absolutamente todo esté resuelto, pero cuando hayan las condiciones necesarias para que inclusive este inmenso exilio, o los que querramos regresar, podamos regresar. Pero ahora que serás libre, Nicaragua, yo te querré mucho más. Pero ahora que serás libre, Nicaragua, yo te querré mucho más. Eso es lo que dice Luis Enrique Mejía Godoy y a propósito del lanzamiento de Nicas Migrantes mañana en Confidencial, los invitamos este martes a las 11 de la mañana al foro La Relevancia de la Nicaragua Migrante, moderado por nuestra colega Cindy Regidor, con la participación de Luis Enrique Mejía Godoy, el profesor Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica, la periodista Tiffany Roberts, residente en Estados Unidos, y la periodista Mildred Larga Espada, residente en España. Un foro que será transmitido a través de las redes sociales de Confidencial. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.